Somos Generación de Fuego, de Sechura, Primicia de Generación de Fuego Cuando yo le alabo, se goza mi corazón Cuando yo le exalto, se goza mi corazón Dios, incomparable, no hay nadie igual a ti Dios, incomparable, no hay nadie igual a ti Porque Cristo, mi fortaleza, mi escudo, ayudador Porque Cristo, eres mi ayuda, mi luz, mi salvación Sí, Señor, eres tú mi salvación Sí, Señor, eres tú mi salvación Te amo Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, y mi libertador Multiservicios Carlin, Sechura Cuando yo le alabo Cuando yo le alabo, se goza mi corazón Cuando yo le alabo, se goza mi corazón Dios, incomparable, no hay nadie igual a ti Dios, incomparable, no hay nadie igual a ti Porque Cristo, mi fortaleza, mi escudo, ayudador Porque Cristo, eres mi ayuda, mi luz, mi salvación Mi salvación Sí, Señor, eres tú mi salvación Sí, Señor, eres tú mi salvación Y es para Chique, para nuestro hermano Calisto y Panaque 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 Calisto y Panaque